Década del sesenta, Liverpool, el rock'n'roll, alcanza su máxima expresión. Década del setenta, New York, Estudio 54, el lugar referente de la música disco. Década del ochenta, Londres, cuna del movimiento PAN. Los Ángeles, surgen las estrellas del pop. Buenos Aires, revolución rock. Década del noventa, Planeta Tierra, la globalización está en marcha. Ecuador 2009 comienza. Velocidad Crucero. Esas palmas.